Vino tinto para rejuvenecer. Hoy en día se le ha atribuido al vino tinto un buen contenido de resveratrol. El resveratrol tiene como efecto positivo favorecer al alargamiento de los telómeros. Nosotros, los seres humanos, tenemos cromosomas y esos cromosomas tienen en su parte distal un pequeño, una pequeña estructura que protege el material genético llamado telómeros. Y si los telómeros son más largos, tienes una mejor salud y una mejor edad biológica. Y se ha visto que una persona que no cuida su salud tiene telómeros más cortos. Sin embargo, entonces, ¿nos podríamos tomar una copa o dos copas diarias de vino tinto para rejuvenecer? Pues se ha visto que no es así porque una botella completa de vino tinto es lo que se requeriría para darte una buena cantidad de resveratrol. Sin embargo, pues también tiene alcohol que esto a final de cuentas te va a estar afectando. Lo mejor sería suplementarlo, suplementar de 100 o hasta 200 miligramos al día de resveratrol y este compuesto bioactivo sí favorecería a mejorar la longitud de los telómeros y por ende, tener una mejor edad biológica en relación a tu edad cronológica. Estos son los tips de suplementación en TNA.